Desde luego y con todo el favoritismo del mundo, después de ver a Swansea y... ...más el equipo che de tener también la iniciativa. Buena apertura ahora para Young, muy largo el juego de United. El centro de Young y el colegiado que pita penalti. No me lo puedo creer. Ha pitado penalti el colegiado del partido. Yo creo que hay contacto, pero Wayne Rooney ve que el balón se le queda muy atrás. Yo creo que no es penalti, eso nunca, eh. Vamos a ver esta repetición, el contacto es mínimo y Wayne Rooney pega un salto ahí como si le hubieran... ...y tres, le va a pegar a la pelota desde los 11 metros Rooney, ahí va Rooney, ¡ha parado! ¡Ha parado Diego Alves! ¡Ha parado Diego Alves! Esto, querido Javi Beric, es un escandalazo. Había una buena oportunidad para que le dieran el balón y vamos a ver aquí, esta es la buena para saber si toca el balón. Yo creo que no, eh. No, no toca. No, ni ligero. Sea un jugador que ha podido ocupar perfectamente el lateral derecho como la posición más adelantada del carril. Y por lo tanto, bueno, un jugador polivalente sin ninguna duda, Antonio Barragán, balón suelto en el área. ¡Ojo a Fletcher! Fletcher y el gol. Ha marcado el United en una pelota, suelta en la frontal del área. Ha golpeado Fletcher y se ha unidad. Vamos a ver la secuencia. Hay, de hecho, no hay ni tan siquiera despeje, ¿no? Porque toca un jugador del United. El despeje, bueno, es que hay tanta gente dentro del área que al fin y al cabo, sí. Era una posibilidad muy real que tocasen a alguien y hiciese imposible la estirada de Diego Alves. Yo creo que si no llega a tocar el futbolista de Valencia. De la media hora de este segundo periodo. Rodrigo de Pol, cerquita del balón y también su compatriota Pablo Piatti. Vamos a ver quién cuelga. Será Piatti con la izquierda. Ahí está el balón rechazado. ¡Gol! ¡Gol de Rodrigo! ¡Gol del Valencia! Que aprovecha ese balón prolongado en defensa por un jugador del Manchester United. De hecho, no es una prolongación, es un despeje, mal despeje para fusilar y meter por la escuadra una pelota que acaba en el fondo de la red y que supone el gol del empate del Valencia y de Rodrigo. Y descansar entre semana durante casi toda la temporada, a excepción de la jornada de Copa del Rey, puede ser bueno. ¡Ojo a Fellaini! Que va a marcar el gol de la victoria del Manchester United en el ultimo suspiro. Yo no sé si estaban reclamando alguna falta los jugadores. He echado la última jugada, ha sido un poquito rara la acción. Vamos a ver. El centro, desde luego, es normalito. Y yo no sé si hay falta sobre Diego Alves. Quizás sí hay falta porque Fellaini no toca a Alves, pero toca al defensa que acaba impactando contra Diego Alves. Que creo eso también. Y yo creo que es falta de Marwan Fellaini.